Sí, buenas. Llamo por el aviso de blanco. Sí, dígame. Quisiera saber en qué estado se encuentra el Jeep. Mira, es un modelo 96, pero está bien cuidadito. Lo usaba para ir al trabajo y rara vez lo sacaba los fines de semana. Y por dentro, ¿cuál es su estado? Mira, como te digo, está bien cuidadito, está recién lavado. Me gusta mantenerlo impecable, soy maniático con eso. Hasta el motor lo tengo recién lavado.